Somos gente que vive y que anhela soñar con toda la gente que debemos estar Que busca un futuro, gente de verdad, al lado de la gente queremos estar Construyendo un mañana que prosperirá, parte de esta tierra, este es nuestro lugar Al lado de la gente, siempre Caja Rural Al lado de la gente de Zamora, siempre contigo, Caja Rural